Hoy besé tus labios por primera vez, sentí tu cuerpo en silencio como el fuego Escuché tu corazón como un reloj acelerado, hiciste que todo fuera perfecto Paraste el tiempo con tus manos y sin llover, bajo la lluvia bailamos Y si fueron las luces, no olvidé los días que esperé Me diste color a esta tormenta, eres la canción más bonita que escuché Hoy compré un billete hasta el cielo y aguanté al borde solo con mi alma Eras tú esa estrella en el universo, entre el ruido de una ciudad enamorada No estaba escrito, no, no se acabó el mundo, aún no estabas tú Y si fueron las luces, no olvidé los días que esperé Le diste color a esta tormenta, eres la canción más bonita que escuché Y si fueron las luces, no olvidé los días que esperé Le diste color a esta tormenta, eres la canción más bonita que escuché Y si fueron las luces, no olvidé los días que esperé Y si fueron las luces, no olvidé los días que esperé Le diste color a esta tormenta, eres la canción más bonita que escuché Y si fueron las luces, no olvidé los días que esperé Le diste color a esta tormenta, eres la canción más bonita que escuché Y si fueron las luces, no olvidé los días que esperé